Mariana Corré, nos enteramos de tu designación ante la UCI como deportista. Contame, ¿cómo es el tema? ¿De qué trata? Bueno, fui nominada por la Federación Colombiana de Ciclismo para ser representante de los atletas de BMX ante la UCI. Esto es un nombramiento demasiado importante. Yo nunca pensé que me iban a nominar, nunca pensé que yo podía llegar a ser parte de la UCI. Ahora fui escogida, me di cuenta por las redes sociales, después ni siquiera sabía que yo estaba nominada. Entonces me cogió por muchas sorpresas, una responsabilidad demasiado grande. Primero es algo muy importante, la UCI es el ente de ciclismo más importante del mundo. Entonces poder ser parte de eso y poder guiar un poco el BMX y ayudarlo para que sea un deporte mejor. Mi deporte, mi pasión, es una gran responsabilidad y un orgullo inmenso. Vamos a ver si se puede coger todas las responsabilidades que esto va a llevar o si no lo vamos delegando. Pero en este momento lo asumo porque la Federación creyó en mí, no contaron mucho conmigo para la nominación. De verdad, ahora mi proceso olímpico me lleva muchísimo tiempo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Vamos viendo qué es el destino y el tiempo para que se haga lo mejor que se pueda. ¿En algún momento pensaste trabajar con la UCI y con la Federación en esos temas? Bueno, yo nunca pensaba en meterme, involucrarme en la UCI. Siempre pensé que es algo muy importante y bueno, para el BMX colombiano es algo muy grande. Pero nunca pensé, yo siempre compito, soy atleta y me gusta estar dentro de la pista. Lo que llevo afuera, de pronto pensé hacerlo después de dejar mi deporte. Ahora es un nombramiento con una responsabilidad bien grande. Entonces, vamos a ver qué hacemos. ¿Y su aclararía cosas buenas para la UCI? Bueno, la Comisión de Atletas ante la UCI, yo sé que sería muy bueno para el BMX colombiano, simplemente por el hecho de que un colombiano esté ahí involucrado, que todo el tiempo se mencione al país y la Federación Colombiana de Ciclismo. Entonces, lo que sea bueno para mi país, para mi deporte y que crezcamos juntos, entonces ahí estaré. Vamos a ver cómo lo hacemos, si alguien me podrá ayudar, porque hay varias reuniones en el exterior, en Suiza, donde está la sede principal de la UCI. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos haciendo de la mejor manera.